hola bienvenidos a los diarios de gordo otra vez hola buenos días aquí estoy en el campo con mi cámara nueva mi nueva sony action cam 4k 4k creo y eso ha sido un regalo de cintia así que muchas gracias cintia para mi cumpleaños vale os cuento la historia del sueño que tuve o mejor dicho una pesadilla vale yo era una persona bilingüe pero pero había nacido en una familia bilingüe vale pero que había pasado mi padre que era inglés solamente me hablaba en español en casa el siendo inglés pero hablándome en español con un acentazo inglés vale y mi madre que era española me había hablado solamente en inglés con un acento español súper fuerte así que yo me había criado con dos idiomas pero mal pronunciadas vale entonces yo hablaba muy bien los dos idiomas pero con un acento y yo estaba hablando con una chica vale así yo decía i can speak spanish english very well but i have an acento very 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 strong spanish vale y luego hablaba en español así yo se habla muy bien en español pero hablo con un acento muy británico y pero vaya pesadilla es como es la peor cosa que te podría pasar verdad poder hablar en un en un idioma perfectamente a la perfección pero con un acentazo horrible en los dos idiomas y pensé en el en el sueño pero porque me han hecho eso porque mi madre me ha hablado en inglés con cuando cuando es española y mi padre en español cuando es inglés no tenía sentido pero en el sueño si tenía tenía sentido y yo estaba diciendo la chica pero tú no eres español ni inglés y yo sí 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 lo soy lo soy lo soy y tenía intentaba convencerle pero no me creía claro por mí mi falta de acento pues ese fue mi sueño entonces si sois como una pareja de dos idiomas por favor tenéis que hablar en tu lengua materna con los niños y no en otro idioma vale lo que hacemos cintia y yo con los niños yo solamente en inglés no hablo español con los niños y cintia tampoco habla inglés con los niños entre nosotros sí hablamos una semana como siempre una semana en inglés una semana en español pero con los niños los niños de mí escuchan solamente mi acento inglés mi hijo que es muy interesante sebastián él habla el pequeño todavía empieza arranca pero no habla mucho pero sebastián ahora habla con muchos con un acento americano vale no no lo ha cogido de mí ni de su madre él de en youtube unos vídeos de de cosas para niños pero muchos americanos hablando pues a él le gusta el acento americano y me 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 dijo el otro día daddy solamente son palabras no no todo el rato daddy así en el ant ello has visto que el hijo y has visto que hay sin en el ant yo en el ant si ant hijo es que decimos ant en en inglaterra y él pues a mí no me importa me gusta ant y él no dice water y dice water pero muy bien muy bien va él va a crecer con un acento muy interesante pero va a ser un acento auténtico inglés pero puede ser de cualquier país de habla inglesa bueno entonces ese fue mi sueño y no sé cómo va a salir este vídeo de con la cámara nueva tengo ilusión de verlo vale entonces hasta luego voy a seguir con los perros hasta luego chicos adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego